Y en breve, en unos pocos días, empieza la Semana Santa. El domingo arrancamos con esta semana en la que tenemos dos días de feriados. Muchos de nosotros participamos en algunas actividades religiosas, otros hacemos turismo interno, pero hay jóvenes que en particular en esta Semana Santa van a aprovechar para ayudar a otros a tener su vivienda propia. Y justamente para hablar de eso, ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de la fecha. Ella es de Techo, Paraguay, y le damos la bienvenida. A ver, está con nosotros Marcia Larcón. Marcia, bienvenida, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por recibirnos, por darnos el espacio, pero sobre todo, y por dejarnos contarles un poco qué es lo que estamos preparando para Semana Santa. Bueno, ¿cuál es la actividad? Contanos un poco, Marcia, cuántas personas están previendo participar, qué días van a ser estas actividades, y también si hay posibilidad de que más voluntarios se sumen a esta iniciativa. Sí, estamos previo a las construcciones de Semana Santa, donde vamos a construir 100 viviendas en cuatro departamentos del país. Sería en Central, en Alto Paraná, en Coronel Oviedo y en Itapúa, donde junto con 500 jóvenes voluntarios vamos a estar construyendo viviendas. Va a ser desde el miércoles 17 al domingo 21 de abril, son jornadas masivas. Lo que buscamos es que más gente pueda sumarse a la causa y hay varias formas de participar, ¿verdad? O sea, pueden entrar a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, si quieren formar parte de estas construcciones, pero así también como otras actividades de techo. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no voy a tener el tiempo porque ya planifique un viaje con mi familia, pero quiero hacer algún tipo de aporte económico, por ejemplo, o quiero hacer aporte en materiales. ¿También ustedes están recibiendo ese tipo de ayuda, digamos? Claro, sí. Las donaciones que tenemos en cuanto a materiales o lo que tenga que ver para que podamos construir, eso lo ve la Dirección de Vivienda y Hábitat, que siempre está abierta a reclutar nuevos pasantes y voluntarios del área. Y también tenemos otros planes, como sería el plan de socios, que son personas individuales que aportan por mes un monto determinado para poder seguir con las construcciones. Entonces, a lo largo del año, ¿ya tienen ustedes un presupuesto que proviene de estos socios? Sí, de los socios tenemos los socios corporativos, que vendrían a ser las empresas, tenemos voluntariado corporativo, tenemos la colecta anual, que es una de las actividades masivas, entre otras construcciones también. Esta es la segunda construcción del año, la de Semana Santa, y luego solemos tener en octubre y luego en diciembre de nuevo. ¿Esta construcción en particular está beneficiando, Marcia, a personas, consulto, por la época que estamos viviendo nomás, a personas que están ahora necesitando de mudarse de sus áreas, por ejemplo, a zonas ribereñas, o esto ya es algo planificado antes de esto que estamos viviendo? No, esto ya es algo que se viene planificando desde marzo con los trabajos previos. Las asignaciones de las viviendas ya se realizaron en febrero y lo hacemos en Luque y Limpio, van a ser las construcciones en central. A ver, aquí yo tengo el dato de cuatro departamentos, 60 viviendas en central, 20 en Alto Paraná, 10 en Caguazú y 10 en Itapúa. Es así. ¿Cómo hacen para elegir los lugares? ¿Son las zonas más vulnerables? ¿O de allí nacieron los pedidos en mayor cantidad? ¿Cuál es el parámetro que usan? Nosotros nos medimos a través de lo que es el trabajo en conjunto con las comunidades. Para que Techo pueda ir a construir a una comunidad, es necesario estar trabajando previamente, porque no es solo la construcción de la vivienda lo que ofrecemos, sino es instalar capacidades que ellos mismos puedan, a partir de lo que es el primer contacto con Techo, que se puedan dar cuenta que ellos también tienen la capacidad de lograr varias cosas trabajando articuladamente. Entonces, las asignaciones vienen un poco saliendo de lo que son las mesas de trabajo que tenemos y donde haya las necesidades. Entonces, ellos también hacen un aporte en mano de obra y también económico. ¿Hay una contrapartida de la familia beneficiaria? Sí, hay una contrapartida que es alrededor del 9% del valor de la vivienda y nosotros les solicitamos que ellos puedan estar durante el periodo de construcción acompañando a los voluntarios, para que puedan sentirse parte de la vivienda. Es casi un valor simbólico. Es un valor simbólico. 9%... ¿Cuánto cuesta? Para tener una idea, ¿cuánto cuesta una de estas viviendas? El valor de la vivienda es de 7 millones de guaraníes aproximadamente y lo que las familias están pagando ahora mismo es alrededor de 500 mil guaraníes, que es para que ellos sientan como suyo. Claro, porque a veces también cuando es gratis, como que no valoramos del todo. Sí, es una realidad, pero esto es lo que ayuda también a poder empoderarles a ellos. Bueno, aquí tenemos también los datos de que en Central van a estar en los asentamientos Divino Niño, Canaán, San Cayetano, en Limpio y en Luque están en los barrios Roberto Carlos y 8 de Diciembre. ¿Es así? Sí, sí, es así. Estamos haciendo un par de cambios, pero vamos a... agregamos a Independencia 2. Ah, ya. ¿Cuáles son las medidas que tienen estas viviendas que ustedes les están dando? Porque veíamos hace un momento en otras notas que tenían que ver con el tema de las crecidas del río que realmente las familias vulnerables tienen algo de mucho menor calidad de lo que ustedes les ofrecen. Es decir, ellos en esta situación van, montan su casita con lo que tengan, algunas son de hule. Veíamos un tristísimo caso que está una persona en el Parque Caballero viviendo como parece la casa de un perrito. Pero literalmente una bolsa que es el techo y usa como base los muebles. Realmente parte el alma ver ese tipo de casos. Pero en esto en particular, de las viviendas que construye el techo junto con las familias beneficiarias, ¿de qué medidas estamos hablando y de qué materiales? Es un material que es de madera prefabricada y las medidas son de 18 metros cuadrados. O sea, sería 6 por 3. 6 por 3. Sí. Bueno, también están invitados los jóvenes en general que quieran participar en esta construcción. De acuerdo con los datos que ya nos proveyeron previamente, los chicos de techo pueden participar jóvenes a partir de los 18 años y se hace un aporte de 50 mil guaranías para poder cubrir los costos logísticos. Sí, es más bien simbólico también para los voluntarios porque lo que nosotros buscamos es que el voluntario que participe de esta actividad pueda salir un poco de donde está viviendo y pueda conocer esta realidad y pueda darse cuenta de que la construcción es el primer paso, el primer contacto que puede tener con las familias y a partir de ahí hay un montón de cosas más que se pueden hacer. Totalmente. Decime, aprovechando nomás que mencionamos este caso de la crisis humanitaria que estamos teniendo nosotros aquí en área metropolitana y en algunas localidades del interior, ¿esto qué tiene que ver con las crecidas, Marcia? ¿Recibió techo algún tipo de comunicación de gente del gobierno como para decirles, necesitamos la ayuda de ustedes ya que ustedes tienen la experiencia suficiente? ¿Eso pasó o no llegó lo a suceder? Y la realidad es que siempre recibimos muchos pedidos desde varios sectores, desde el gobierno hasta personas mismas de comunidades, pero tenemos una muy alta demanda y lastimosamente todo lo que nosotros hagamos depende de los fondos que tengamos como organización. Entonces, siempre hay muchos pedidos y sobre todo con todo lo que está pasando, con toda esta problemática que sigue creciendo mucho, para nosotros es súper preocupante y también tratamos de estar, pero a veces no podemos. Claro, es limitado también. Es limitado. En general, repetimos la cantidad de voluntarios que tienen ustedes anualmente para todos sus proyectos. Es muy simpático porque justo ayer estábamos hablando de eso con la dirección de voluntariado y en el año 2018 movilizamos más de 9.000 voluntarios en las actividades masivas. Esto es sin contar las actividades que son permanentes donde tenemos coordinadores de comunidad que acompañan las mesas de trabajo que te había comentado. Entonces, ese más o menos está siendo el promedio de voluntariado que tenemos. ¡Qué fantástico! 9.000 jóvenes que entonces en la Semana Santa se reúnen. Bueno, en este caso es otra la cantidad, pero en general a lo largo del año se reúnen en diferentes épocas para ayudar a otras personas. Es algo maravilloso. Bueno, entonces recordamos a la audiencia, esta Semana Santa los días específicos y todavía sí hay posibilidad de que más voluntarios puedan sumarse. Bueno, del miércoles 17 al domingo 21 de abril las inscripciones pueden entrar a las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Techo Paraguay. La inversión es de 50.000 guaraníes. Estamos ya cerrando los cupos de los que podrían construir la semana que viene, pero igual siempre es bueno tener nuevas voluntades que quieran formar parte de Techo y que puedan dejar sus datos. Entonces, en las siguientes actividades que tengamos nos ponemos en contacto. ¿A qué número puede comunicarse la gente para contactar con Techo o alguna página web? Y en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram Techo Paraguay. Es lo más rápido. Muy bien, muchísimas gracias Marcia. Gracias a ustedes. Muchos éxitos. Bueno, con esta invitación vamos a ir a nuestra siguiente pausa en esta media mañana. Quédense con nosotros que todavía hay mucho más.